...y uno expediente 29.496-2018. Apelación interpuesta por la Organización Política de Acción Popular contra la resolución 857-2018 sobre exclusión de Carmen Rosa Castillo Pretel, candidata a alcaldesa para el Consejo Tribunal de Aucayama. Por la Organización Política de Acción Popular concurre el abogado Julio César Castiglioni Guiglino. Señor abogado, tiene la palabra por tres minutos. Gracias, señor presidente. Dignos magistrados. Vengo a solicitar, se declare fundado el recurso de apelación contra la resolución 857-2018, Jurado Electoral Especial de Uaral, el cual resuelve en su artículo... Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. ...de agosto del año 2018 y al 22 de agosto mi patrocinada todavía no había sido admitida como candidata. Se puede excluir a alguien que no se ha admitido, estaba todavía el jurado electoral especial en la etapa de tachas. El 23 la admiten, pero el 22 le declaran fundada la exclusión. Pues bien, señor presidente, dignos magistrados, ¿qué es lo que se dice? En el punto 3.2, que repite lo establecido por los dispositivos legales, que es causal de exclusión la omisión de la declaración jurada de vida de la candidata en la sentencia que declara fundada las demandas de interpuestas contra los candidatos por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por concurrir en violencia familiar. Lo de mi patrocinada es obligación de dar suma de dinero, se podría decir que es contractual. ¿Qué es lo que sucede? Ella trabajaba en una tienda con varias personas y daban crédito a los dos clientes. Uno de estos clientes no quiso pagar, la propietaria les inició un proceso judicial a ellas, a las empleadas, por dar crédito a los clientes y, en consecuencia, esto debería ser más bien una responsabilidad civil y más no una obligación de dar suma de dinero. El expediente, señor presidente, mi patrocinada, omitió consignarlo, y eso es verdad, que la propietaria proviene del año 2008 y señala en sus últimas partes que hay un oficio del jurado electoral del Poder Judicial de Guaral donde se establece que mi patrocinada tendría una sentencia y no existe esta sentencia. El expediente se encuentra archivado y no existe esta sentencia. Por estas consideraciones, señor presidente, dignos magistrados, muy respetuosamente vengo a solicitar a este ilustre colegiado se sirva a declarar fundado el recurso de apelación interpuesto. Gracias, presidente. Gracias, colegiados. Víctor el expediente.